familia yo soy tributo al llano central en youtube salinas y nuestra corporación tributo al llano llano en el mundo el mundo en el llano estoy aquí con el gran profe un señor que sabe mucho de la cultura ha estado muy ligado a nuestro llano no solo en el meta sino en toda la parte de la llanura colombo venezolana y él es el profesor elías hurtado ribera del cual vea tengo aquí en mis manos es decir que me ha regalado muy cariñosamente vamos a escuchar con detenimiento de todo lo que él escribe de los poemas que él escribe profe bienvenido a los micrófonos de tributo al llano el llano en el mundo el mundo en el llano el profe es una persona que nos hizo aquí una antesala con todas las personas del gobierno de bichada personas maravillosas que han recibido con gran recepción nuestra tercera temporada tour concierto llanero virtual muy posiblemente nos vayamos para el bichada familia tienen que preparen maletas porque en diciembre les vamos a mostrar un departamento que vale oro es un departamento bellísimo y es el bichada un abrazo llanero para el señor gobernador que estuvo aquí hace poco para la gestora cultural ingrid y para todas las personas que lo vienen acompañando en su tipo de trabajo gracias por recibirnos aquí en su stand y aquí estamos desde el mundial de coleo en el parque las malocas en villavicencio para decirles que viva el joropo y aquí con el profe elías hurtado rivera la tierra de hombres para hombres y tierra veamos el próximo torneo internacional del corrido llanero en puerto carreño allá en la majestuosidad de olinoco el meta y el río vita ya los esperamos que así sea que viva el corrido llanero y adelante el androco adiós ahora muy hermoso i